¡Suscríbete al canal! Absolutamente toda la colección y voy a estar haciendo un playlist sobre eso, así que si se te pasa un video, no te preocupes, puedes ir al playlist y ahí los vas a ver todos, pero los estaré subiendo así poco a poco y pues ya, si esto lo ves, no sé, dentro de un mes o no sé, tanto, algún tiempo así, este pues ya los podrás ver a todos ahí. Pero bueno, sin más ni más, ¡empecemos! ¡Hola mis hermosos! Y bueno, pues hoy vengo con todos mis animalitos LPS Poodles, los Laza Apso y el Maltese, así que bueno, pues empecemos. Y bueno, voy a empezar con el Maltese, que de hecho es el único que tengo de estos y vean, está bien bonito, tiene sus como moñitos en sus orejas, así de a ver como si fueran chonguitos. No sé si este es un Maltese, it's so cute, me gusta mucho, está como paradita, tiene su colita levantada, so cute, está muy bonita esa. Y ahora vamos con los Laza Apso y bueno, tengo este que viene siendo en cafecito con color crema, vean su cola, así está como tirada hacia atrás, muy padre. Tiene en esta parte, tiene como si fuera un chonguito en la parte de arriba y bueno, tiene un moño con su lenguita de fuera, vean eso. Y tengo otro más de esos que viene siendo este y viene siendo de los Glitter Pets, este está precioso y vean, tiene mucho diseño en esta parte. Se me figura como las nieves napolitanas, los colores, vean, tiene como la vanila, la fresa y el chocolate, super cute. Y vean, me encanta que tiene aquí como moradito, su moño lo tiene en azul, esta parte lo tiene como de dos colores, está super bonito este y tiene sus ojos en verde y tiene puntitos acá, al igual que en su cola. Este está bien bonito, sí, este se me figura como un dessert, so cute. Y bueno, pues ahora vamos con los LPS Poodles que tengo y Poodles tengo diferentes, así que bueno, pues vamos a empezar con este tipo. Tengo este, vean, estos son de esos que tienen así como las orejitas levantadas, está como paradito y tiene como la colita así de bolita. Es en blanco con un poquito de rosa en esta parte y sus ojos en moradito. Very cute. Y tengo este otro y bueno, este es en blanco con morado como violetita y tiene sus ojos en azul. Y vean, si tiene pestañitas y esta parte la tiene en morado o en violeta, al igual que los detalles que tiene del pelito. Y bueno, este tiene esta parte así como color cremita y tiene pestañas. Este está bien bonito también. Eso es ese. Y ahora vamos con los que son de este tipo. Y vean, este tiene su moñito. Este lo encontré de hecho así todavía con su moñito. Y bueno, ya se lo dije porque pues este es así su moñito original. Pero vean, este es blanco y bueno, tiene sus ojitos en azul. Este me encanta, me encanta el molde de este tipo de puro. Se me hace bien bonito. Y tengo dos puros más y estos son diferentes. Vean, esto, tengo este otro que es como cafecito con cremita en esta parte, en la parte del cuerpo también. Y vean, tiene su orejita así como una levantada y la otra hacia abajo. Sus ojos son en amarillo, en morado con rosa. Y tiene pestañitas. Esta está preciosa, es como un baby puro. Es ese y tiene su patita levantada. Y tengo este otro que es parecido a este, sin embargo es diferente. Vean, este tiene la patita levantada, este la tiene hacia abajo. Este tiene una orejita levantada y este las tiene las dos hacia abajo. So, sí es diferente, a pesar de que es muy similar, es diferente. Está bien bonito. Y también tiene los ojos igual morado con rosa. Pero sí, estos son todos mis LPS Poodles, mi Maltese y mi Laza Upsil. Pero sí, estos son, están bien bonitos. Y de estos definitivamente mi favorito es el Laza Upsil. Este me encanta. Está como muy cómico, pero me encanta. Creo que se ve muy bonito, la combinación de colores está preciosa. Pero sí, ese es definitivamente mi favorito. Y el otro favorito es este, que es así como que el más clásico, pero me parece que está precioso. Me encanta ese. Y bueno, mis hermosos, eso fue mi colección de LPS de esta ocasión. Obviamente no es toda mi colección, es nada más de ese tipo de animal. Y ya les dije yo en el video cuál fue mi favorito de esta sección. Déjenme saber ustedes cuál fue su favorito. Y déjenme saber qué animal quieren ver próximamente en los comentarios. Los quiero y hasta la próxima. Bye, mis hermosos. Bye, mis hermosos.